Bienvenidos de nuevo al canal, no os perdáis la voz de abajo porque tiene sorpresitas. Comenzamos. Comenzamos la segunda voz tocando la primera y luego ya os explico cositas de ella. Comenzamos. Comenzamos. Bueno, esta es la canción que a Muñeira de Mence, que ni le he dicho el nombre antes. Vale, estoy yo muy mal hoy. A Muñeira de Mence, que es la continuación del vídeo anterior. Y si habéis visto el vídeo, os habéis tenido que dar cuenta de los cambios que tiene en la melodía. Vale, es una canción que sorprende porque estamos acostumbrados a hacer terceras perfectas y todas esas cosas o al unísono. Y aquí cambia. En la primera parte hace la combinación de terceras y al unísono. Y luego en la segunda parte toma la voz de arriba, lo que normalmente llamamos voz de arriba. Y cambia alguna línea melódica, ¿no? Pero va por arriba. Y en cambio la voz principal es la otra. Bueno, pues comenzamos con la primera parte, que va muy parecida pero cambian cositas. Empezamos igual. Vale, dos y la sol. Y ahora ya cambia al re. En vez de hacer el fa, vale, bajamos una tercera más. Repetimos hasta ahí. Seguimos con el re. Repito hasta ahí. Y ahora coinciden. Vale, coinciden solo en el do, re, mi. Voy. Do, re, mi, do, re, mi, fa, mi. Vale, y ahora. Esa es la primera frase de la primera parte. Y repetimos y luego nos cambia ahí un poquillo. Y ahora aquí es donde cambia. Vale, y aquí ya volveríamos a repetir la primera parte, que es lo que vamos a hacer ahora, despacito, por favor, sin correr. Es el momento de ir despacio. Lo, re, mi, do, re. ¡Gracias! Vale, esa es la primera repetición Y la segunda repetición, cogemos este final Vale, cambia el do como en muchas canciones Que sigue el mismo ejemplo Continuamos con la segunda parte Vale, que aquí es donde ya cambia la línea melódica Al comienzo, en vez de hacer el mismo dibujo Si una escala Hemos terminado en do y picamos Vale, eso es lo que cambia, el fa, sol, la En vez de hacer Fa, mi, fa Hace fa, sol, la Y ahora sigue por terceras Y ahora continúa lo mismo Pero por terceras superior Respecto a la voz de arriba Toco hasta ahí Y ahora hace lo mismo Pero una tercera por arriba, vale Solo cambia ese trocito Ahí anterior Del comienzo El trocito del comienzo, vale Continuamos Ahora hace Repito Y ahí terminaría la primera frase Vamos a coger desde un poquito antes Para engancharlo Para engancharlo Y ahora repite Pero cambia el final, vale Y aquí es igual que en la primera voz Repito, vale Por si no habéis visto el vídeo anterior Y ya repetiríamos la segunda parte Y ya repetiríamos la segunda parte Y aquí es donde cambia, vale La primera vez Que es lo que voy a hacer ahora Sería Eso sería para repetir la segunda parte Y lo que voy a hacer ahora es coger La segunda frase Y cambiar a la segunda casilla Y ya repetiríamos la segunda parte Coincide al unísono con la voz de arriba Y hago referencia a la voz de arriba Porque la voz principal es la del vídeo anterior, vale En este caso sigue otro esquema Por eso es la voz principal la otra Y siempre hay que tenerla de referencia, vale Sobre todo cuando uno va por terceras exactas La voz principal es la que hay que tener de referencia Para luego encajar bien la otra voz bar La medida va igual Lo único que cambian son las notas Bueno, espero que os haya gustado el vídeo Y como siempre pues Darme like, suscribiros, compartid y comentad Lo que queráis Lo que os parecen también los vídeos O que necesitéis a veces Nos vemos la próxima semana